La evolución constante en las técnicas ganaderas ha generado nuevas alternativas que permiten a los productores maximizar el uso de la tierra, lograr mayor eficiencia de los pastos y como consecuencia mayor productividad. A pesar que estas tecnologías están al alcance de cualquier ganadero, rara vez son implementadas de forma integral, como lo pudimos apreciar en la visita a la ganadería Rancho Solrac, quienes en tan solamente tres años han implementado un sistema ganadero sumamente eficiente, según nos comenta Carlos Carías, propietario de la finca. Algunos de los aspectos que hace de Rancho Solrac una operación diferente es el especial cuidado que se presta al bienestar animal, lo cual se puede apreciar en el diseño del corral de manejo, la rotación intensiva de potreros y la producción amigable con el ambiente, lo cual complementa la ubicación de la finca, rodeada de montaña virgen de las selvas peteneras. Todos los potreros son manejados con cercas eléctricas conectadas a la red de energía solar, la cual también abastece de electricidad al resto de las instalaciones de la finca. Aquí en Rancho Solrac estamos manejando un sistema de pastoreo PRB, todo es orgánico, no manejamos ningún tipo de herbicidas para el control de plagas. Hemos tratado de bajar la huella de impacto usando sistemas solares. Todo lo que es cerco eléctrico es con panel solar, luz en las habitaciones, en la casa, todo es con panel solar para evitar ese impacto de huella ambiental. Nosotros comenzamos el proyecto, es reciente realmente, comenzamos con un lote de crianza comercial, pero últimamente he estado por el mismo cambio climático, hemos tratado de usar una raza que se adapte a todos estos cambios y acabamos de importar la raza Brangus. La trajimos de unos ranchos de los amigos vecinos mexicanos porque tiene una adaptabilidad y un clima muy parecido aquí al del rancho, al de Petén precisamente. Seleccionamos la raza porque tiene una habilidad materna muy buena, precocidad muy alta y resistencia a cambios muy buenos. Manejamos un corral antiestrés basados en el bienestar animal. Este posee unas ciertas curvas para que el animal no nos observe y a través de las curvas ellos piensan que van de regreso a donde vinieron y es un flujo más fácil para manejar. No hay problemas a la hora de trabajar el ganado porque ellos nos están viendo y se trabaja muy bien. Actualmente estamos manejando 37 potreros de 7 mil metros cuadrados. Tenemos calles en todos los potreros que conectan desde una punta de la finca hasta la otra. Estamos con dos días de ocupación por potrero con una carga de 28.5 unidad animal por potrero. Cuando empezamos el proyecto empezamos con ganado de desmadre. Empezamos con pesos de 300 libras y estuvo una ganancia promedio de 2.3 libras diarias con este manejo de despunte y después venía un lote que manejamos de crianza comercial a repasar. Como el pastoreo racional Boisán trata de conservar lo que es la naturaleza, de los potreros. Lo que estamos haciendo es hacer chapeas manuales. No usamos ningún químico, nada de donal. Todo es manual para que entonces se mantenga la biosinosis de los suelos. Nuestro protocolo es no usar ivermectina, solo levamizoles. Su desparasitación cada tres o seis meses. Aparte damos suplementos de minerales con sal común. Precisamente por eso escogimos la raza Brangus ya que a la hora de que haya un mercado que acepte y les guste todo lo que es orgánico, la raza Brangus está proporcionando una carne de tipo prime. Entonces aquí vamos a manejar siempre una ganadería orgánica, sin antibióticos, sin ninguna hormona para producir calidad de carne. Precisamente estamos a 8 kilómetros de la carretera principal. Por vías de terracería se llega a la finca, lo cual nos ayuda en tener mayor bioseguridad porque no hay contacto con otros animales. Todo el ganado aquí tiene trazabilidad. Entonces llevamos un registro de nuestros lotes y de las vacas. También estamos manejando actualmente una producción de gallinas ponedoras de huevo rojo. Y tenemos otro proyecto de engorde de chompipes y gallinas, criollas, todo a base igual de PRB y todo lo más orgánico posible. Adicionalmente acabamos de empezar un proyecto de lombricultura. Con este fin lo que queremos hacer es siempre seguir con todo orgánico y no usar ningún agroquímico. Con esto vamos a cultivar nuestras cosechas y a fumigar los pastos también, tipo foliar. Siendo la visión de la finca producir una carne saludable y con excelentes características de terneza y marmoleo, Rancho Solrac importó recientemente de México un lote de novías Brangus Rojo, lo cual indudablemente lo acerca a sus objetivos. Un reconocimiento especial a los propietarios de Rancho Solrac por ser punta de lanza para la implementación de una nueva forma de hacer ganadería. Enhorabuena. Porque el campo no se detuvo, seguimos adelante a pesar de los pesares. ¡Gracias! ¡Gracias!